Buenas tardes, la realidad es que más allá del clásico, más allá de este partido desde que me tocó llegar al club tuve la suerte de llegar a un grupo que a la mayoría, a todos los que llegamos nos han recibido muy bien entonces eso hizo que todo sea más fácil para la adaptación y que haya un vínculo cercano entre la mayoría de nosotros y eso hace que tal vez en momentos de concentración o de cena o de almuerzo se den este tipo de charlas y obviamente que nos han comentado la importancia que tiene este partido a ver, nos dejan de ser tres puntos, pero nosotros tenemos atrás un montón de gente y un montón de hinchas para los cuales este partido es especial y nosotros nos debemos a ellos entonces mañana tendremos que jugar con ese plus de nuestra afición, de nuestra gente que indudablemente es especial, desde que yo llegué siempre ha habido hinchas acá, pero no como hoy entonces eso hace que uno sienta sus ganas de ganar este partido, de que nosotros nos representemos y después me parece que va un poco por ahí, obviamente que todos queremos ganar pero me parece que si hay algo que nos ha hecho sentir bien hasta el día de hoy es que creo que la afición se siente representada por nosotros y nosotros con ellos, es algo mutuo y cuando eso se siente es algo potente y bueno, ojalá que mañana le demos una alegría a ellos que me ha tocado estar muy poquito tiempo acá, pero como dicen han estado mucho tiempo en las malas y han estado ahí, entonces bueno, ojalá que mañana le demos una alegría para que sea un sábado lindo para nuestros hinchas ¡Gracias! Gracias.